Una vez más, es importante que tenga comunicación con su médico. Si le han recetado recientemente un diluyente de la sangre, hay algunos puntos importantes que debe aprender viendo este video. Ahora le señalaremos estos puntos. Tome un momento si desea buscar una pluma y papel para que los apunte. Hay cuatro puntos principales que debe recordar mientras sigue la terapia con medicamentos diluyentes de la sangre. Estos son, sea cuidadoso, aliméntese bien, no deje su rutina, analice su sangre regularmente. Sea cuidadoso con sus actividades diarias. Si está haciendo algo que lo puede poner en peligro de tener un accidente donde puede sangrar o hacerse un moretón, cuídese y trate de prevenir que esto pase. Aliméntese bien y deje de comer o tomar cualquier cosa que su médico le haya prohibido. Puede que tenga que limitar ciertas comidas y sustancias que tienen vitamina K. Si tiene preguntas sobre los alimentos que debe comer, pregúntele a su médico. Siga una rutina y tome su medicamento a la misma hora todos los días. Hacerse las pruebas regularmente significa que se hará la prueba INR con la frecuencia que ordena el médico. De esta forma, el médico le puede ajustar la dosis del medicamento como sea necesario. Si cumple estas recomendaciones, estará siguiendo la estrategia sana para tomar un diluyente de la sangre de forma segura. Recuerde, sea cuidadoso, aliméntese bien, no deje su rutina y analice su sangre regularmente. Es decir, con la frecuencia que su médico le ordene. Esperamos que este video le ayude a aclarar sus dudas sobre lo que son los diluyentes de la sangre, lo que hacen y cómo pueden ayudarle. Le hemos explicado por qué su médico lo ha recetado y hemos compartido con usted un número de cosas que debe tener presente. Recuerde que los médicos están disponibles para contestar cualquiera pregunta que tenga sobre cómo tomar sus pastillas diluyentes de la sangre. Y recuerde que hay cuatro puntos básicos. Ser cuidadoso, alimentarse bien, seguir una rutina y analizar su sangre regularmente. Al hacer estas cosas, puede estar seguro que tendrá éxito integrando su terapia de diluyente de la sangre en su vida diaria. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.